Y en nombre de Doritos, para los atrevidos. Bien, son los 6 y 8 minutos. Tenga todos muy buenos días. Bienvenidos a De Nuevo en la Mañana. Volví, volví, volví. Volver volviendo. Volver volviendo. Estar estando. Refriarse refriando. Y aquí estamos, pues, una vez más desde Caracas, Venezuela, junto a Nacho Redondo y Miguel Arias. Nos vamos a acompañar hasta las 9 en punto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le hablan con Nacho Redondo? Bienvenido. Es la primera vez que comparto yo cabina. Muchas gracias, Miguel. Finalmente. Con Nacho Redondo. Finalmente has estado de viaje. Yo estaba aquí de frío. Claro, entiendo. Además, te voy a decir una cosa, Nacho, que para mí es muy interesante compartir contigo hoy. Porque quiero descifrarlo en estas tres horas. ¿Cuál es el encanto, el embrujo, que has hecho sobre José Rafael Guzmán? Ah, bueno. Sí. Que lo tienen transportado a otro lugar. Mira, José Rafael está más delgado. Sí, así. José Rafael está más delgado. Es verdad. José Rafael, según me comenta el propio Nacho, tras cámaras, tras cámaras de este programa de radio, me informa que aprendió a hablar inglés. Sí, señor. Tras una inquietud de Nacho. Sí, señor. De él, de Nacho Redondo. Es verdad. Y entonces, pues entendemos además que este estilo de vida tan saludable, que en alguna forma le ha contagiado Nacho Redondo a José Rafael Guzmán, quien aparentemente también se quedó sin cuentos familiares ya. ¿Por qué? La hamburguesa los dioces, porque esta cuestión, ¿cómo se llama? Los cuentos de José sobre su familia ya son algo que sobrepasan lo traído por los pelos. Ya no tiene. Todos los días es que hoy mi mamá tal cosa, que está en los cielos y se apareció a través de una pared. Sí. Y una cuestión, y abrió la nevera y yo sabía que era ella. Esto, que si la abuela y su mamá se robó una moto y la agarraron en cotiza. Tengo una perra que se llama Panqueca, que se empató con el perro vecino. Es una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y eso pierde credibilidad. Entonces, Nacho ha hecho un efecto tan positivo en José Rafael Guzmán, que José no ha podido con todo ese efecto positivo. Y ha trasladado un poco a Led Varela. Y entonces, ahora Led Varela es un hombre de gimnasio. Sí, también. Sí, señor. Ahora, Led está en un gimnasio, come sano, dejó de fumar y aparentemente, me cuenta la gente que lo ha tenido cerca, ha desarrollado una cosa aquí como en el antebrazo, que parece un músculo. Ah, caramba. Es así como un manitú. Sí, claro. Como un ente vivo que está adherido a su piel. Sí, 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 como un quiste. Y él mismo se sorprende porque no sabía que él tenía ese bojótico ahí. Parece que lo desarrolló con un poco de mancuerna. Oh, caramba, gimnasio, Led Varela. ¿Pero qué? ¿Tú estás viviendo con José Rafael? No, chico. Ah, o sea, yo pregunto. La gente saludable a partir de ahora. No nuevos hombres ellos. ¿Qué te parece? Está bueno, una vez José Rafael, que te dio gimnasio. Qué alegría, estoy muy contento de compartir contigo, Nacho. Para mí también. El Nacho Redondo. ¿Cómo estás tú, Miguel? ¿Qué te gusta? Todo muy bien, todo chévere, gracias a Dios. Qué bueno que haría. Fin de semana, bueno, y además ya un poco extrañado porque esto de tenerte aquí en cabina es raro. Es raro, es raro. En realidad no si yo estuve hablando con Kanye West. Y me explicó sobre esa tecnología del holograma que lo utiliza ahora para los conciertos. ¿Por qué ni siquiera vaya? ¿Para qué? Ya no, él solamente manda el video y se acabó. ¿Qué vas a esperar tú del más grande músico de rock vivo que hay en el planeta? Futuro presidente de los Estados Unidos. Por favor, pero lo que más... Ojo con eso. Y Kim Kardashian, primera dama. Bueno, por supuesto. Muy bien, está bien, ¿no? Muy emocionado. Ya tú sabes lo que va a pasar con eso. Van a tener que diseñar un avión presidencial solo para el trasero de Kim. Solo para... Solo para... Porque el trasero de Kim y Kim no pueden ir por ley de los Estados Unidos de protección a la primera dama. No pueden transportarse en la primera nave. Claro, por si falla uno, pasa cualquier cosa, queda lo otro. Eso es muy importante. Eso es así. Mira qué tal, qué tal tu presentación. Horrible todo. Era lo que esperaba escuchar. La conclusión, sí. Fatal. Muy mal. No vuelvo más nunca a Chile ni a Argentina. Asqueroso, ¿eh? No, jamás. No, fantástico. Una maravilla. Además que esto ya suena repetitivo, pero no me canso de hacerlo. Porque son tantos los venezolanos talentosos, venezolanos los profesionales que tristemente se han tenido que ir de este país. Por razones muy poderosas, cada una distinta a la otra, que a uno le produce de verdad un dolor inmenso conversar con esta gente al final de cada espectáculo y sentir la añoranza que tiene por su país, conocer los motivos que le hicieron irse a otro lugar y saber de lo considerados que son en otras empresas y tremendamente importantes en el mundo. Además de eso, pues la oportunidad que encuentran algunas empresas de adquirir estos talentos nuestros a unos precios, en unos sueldos que son mucho más bajos de lo que en una situación distinta podrían estar recibiendo. ¿A qué me refiero? Cuando uno se va, bueno, se convierte en un emigrante por el tema de la inseguridad, por el tema que fuera, porque tiene gente con la salud dedicada y aquí no encuentra en este país, a pesar de lo que diga el ministro de la salud, de que hay medicina por todos lados, ¿verdad? Habría que pedirle a él que fundara una compañía de delivery para que le llevara las medicinas a la gente ya que él sabe dónde están. Pues estas empresas, pues terminan, claro, abriendo sus puertas a estos talentos nuestros, pero pagando menos de lo que podrían estar ganando. Entonces es muy triste. Yo conversé ahora en el avión, volviendo acá al país, con una señora que está haciendo un trabajo fantástico, un libro que están por bautizar, y que trata... Oye, pero yo me estoy muriendo, chico. No, a ver. Mira, eso es lo que pasa cuando... No, quita, 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 quita el café. Eso es lo que pasa cuando uno va descontaminándose del aire contaminado de Santiago. Ah, claro. ¿Verdad que es una de las ciudades más contaminadas del mundo? Por cierto, claro, sí, no. La capa de smog en Santiago es terrible, es muy densa. Entonces, ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Bajé un momentico de carona y amen a ver que hasta ahora se está yendo. Le metí la nadriz al tubo de escape, volví y ya me siento mejor. Ah, pues vendo mal. Ya me siento mucho mejor, po. Pero bueno, entonces, está haciendo este libro sobre la diáspora, sobre la cantidad de compatriotas nuestros que lamentablemente se han ido, y son más de dos millones, dos millones de personas que se han visto obligadas a salir de este país. Y, por ejemplo, en Buenos Aires, hace dos noches, tres noches, fui invitado por unas niñas, unas muchachas de 25, 30 años, 28 años, que han abierto un restaurancito japonés en un lugar del tamaño de esta cabina, pero no sabes con el amor, con la intención de salir adelante, unas niñas que primero probaron suerte, imagínate, tú en Río de Janeiro, se fueron a Río de Janeiro un año, me contaron todas las historias, y ahí conocieron este restaurante que les encantó, y ellas empeñadas en seguir adelante, salir adelante, teniendo a su familia aquí en Venezuela. Abrieron, se llevaron esa idea para Buenos Aires, la abrieron en un lugar pequeñito, y se ha convertido en un lugar tremendamente visitado, y bueno, y que les da para seguir adelante. Realmente, es así como uno va tropezando, gracias a Dios, con todas estas historias, que se tienen que convertir en la gasolina necesaria para seguir adelante, para todos nosotros, los que están afuera, ojalá sea temporalmente, y si no es así, pues que la vida les depare el mejor futuro posible, y a ustedes y a sus familias, pero a la grandísima mayoría de venezolanos, que estamos dispuestos a estar en nuestro país, a regresar a Venezuela. Es increíble, de verdad, la circunstancia en la cual se está viviendo acá. Y el tema del atropello de los medios de comunicación, que yo lo comenzaba anoche con una persona, ¿cómo es posible que teniendo la cantidad de medios de comunicación a la orden del gobierno nacional, sea por tema de censura, autocensura, amedrentamiento, y alguno que otro por la convicción de sus dueños o juntas directivas? ¿Cómo es posible que a pesar de esa avalancha de medios y de miedos, que se escribe muy pero muy parecido, este gobierno no termine de encontrar la manera de torcer la tendencia electoral para el 6 de diciembre? Hay que ser tremendamente malo en tu gestión de gobierno, en tu forma de gobernar, de administrar el poder temporal que te ha concedido el pueblo. Porque hay algunos que se sienten hoy día como que bautizados con una espada mágica o amparados por el video de un señor que ya no está y que nos hizo un daño tremendo. No lo olviden nunca. Yo jamás lo voy a olvidar. Y haría lo imposible porque ustedes tampoco lo olviden. Esos videos que todo el tiempo nos están poniendo y todas esas cosas. De ahí parte el origen de la desgracia que estamos atravesando hoy día. A pesar de esta avalancha comunicacional, se nos sigue indicando y señalando a la canalla mediática que yo me pregunto, ¿y dónde estará? ¿Se referirán al periódico de un colegio por ahí que es tremendamente efectivo, poderoso, que tiene una penetración tremenda? No. Hay que ser muy, pero muy malo. Para que a pesar de la propaganda electoral y de la avalancha de medios de comunicación donde uno va pasando y cambiando de canales y lo que se encuentra es la cara del que no está y la cara del que no está y las palabras del que no está y el otro agarrándose del video porque no tiene ni siquiera un poquito en la bola que mostrar. Entonces, ¿qué tristeza da para uno que todos los días se levanta con las ganas de hacer un trabajo mejor que el día anterior? Porque así es la radio, por ejemplo, en nuestro caso. El programa que hagamos hoy no tiene ya más nada que ver con el programa que tendremos que hacer mañana. Si hoy lo hicimos bien o mal, mañana tenemos otra oportunidad. Pero en la radio, una semana de malos programas nos cuesta la sintonía y el cuidado y el trabajo porque esta es una industria que se mueve de esa forma. Entonces estamos obligados a hacer el mejor trabajo cada 24 horas. Dios quiera, quienes nos gobiernen, ¿verdad? En un futuro muy, muy cercano. Lleven eso en su mente. Cada 24 horas hay que ser mejor. Este gobierno no. Cada 24 horas está buscando la manera de confundirnos, la manera de tapar las marramucias inmensas que se irán descubriendo. Dios mediante, yo quiero ver eso. Cada 24 horas están intentando tapar con un dedo la desgracia en la cual nos han sumido en los últimos 17 años. Pero Dios mediante. Experiencia por delante y acto de constricción de corazón que llaman de cada uno de ustedes que pueda estar escuchando a través del voto. Eso cambiará el 6 de diciembre. Son las 5 y 20 minutos. I'm back. You're back. Sintonizan de nuevo en la mañana. Y obviamente esta es la mega. Sintonizan de nuevo en la mañana.